Hoy, vuelvo a reiterarlo, la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, así como de otras altas autoridades aquí presentes. Solicito, pública y solemnemente, al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas, o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Este emplazamiento urgente se lo debemos, señor, a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la justicia entera. Por respeto a la dignidad de las instituciones que presido, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable. Esta petición también pretende ser una llamada de atención a una sociedad que parece aletargada ante el deterioro de nuestro Estado de Derecho, garante último de sus libertades, y a una clase política que hace prevalecer con demasiada frecuencia sus intereses partidistas sobre los generales de nuestra nación de Derecho. Y muchas gracias, finalmente, majestad, por vuestra presencia y por vuestro sólido y constante apoyo al Poder Judicial. Queda abierto el año judicial 2022-2023. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.